Sale sin rumbo fío, sin pórmula, sin dirección A donde el viento la lleve, porque no tiene relación No tiene a quien rendir cuenta, no busca a quien le pague la renta No tiene horas llegadas, solo la necesidad de sentirse amada Alguien le ha pagado mal, por eso no cree en ninguno Ahora ella se dedica a varios y no a uno Hoy anda suelta, y salió solita para desquitarse La noche se presta, para ser locura hasta emborracharse Es una princesa, pero en un motel le hará la corona Y cuando amanezca, no despertará con la misma persona Hoy anda suelta, y salió solita para desquitarse La noche se presta, para ser locura hasta emborracharse Es una princesa, pero en un motel le hará la corona Y cuando amanezca, no despertará con la misma persona Ella es la hija única, la niña de papá y mamá Siempre evite de gritar en dios, ya está en merced de cuadra No le hace falta nada, tiene todo lo que ella pida Gasta el dinero, segura de que después no hay vida En los estados pone caritas felices Pero en su mundo real, todos sus días son grises No le crea todo lo que dice Si tiene pretendientes, pero porfa que aterrice Los hombres todos se lo ponen bello Hacen creer que su cariño viene del colegio Después de todo le salen con el misterio Y frases como la del ses Cuando el amor se arromba y lo tomo en serio No sabía que ponerse Y se puso a llorar Sus amigos lo dejaron porque se porta mal Es que quiere algo serio, que locura Ella no quiere un Romeo, pero sí quiere aventura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!